Son las 7 de la mañana. No amanecía y algunos ya hacían fila. Y eso que aún faltaban horas para que los distintos supermercados abrieran sus puertas. ¿A qué hora se despertó? Normal. Pero nunca me levanto de un despertar. ¿7? 7 de la mañana. A las 7 con 30 minutos, ya con luz, la pequeña fila inicial se transformó en algunos puntos en esta longitud. Y varios adultos mayores se quejaban de no tener preferencia. Dijeron bien claro que la cuestión era a las 8 para los viejitos hasta las 10 de la mañana. Y viene gente mayor, joven aquí, igual se mete. El otro supermercado es el que hace eso. A esa hora la fila atravesaba una, dos, tres, cuatro, cinco cuadras y a veces más. En la avenida Pedro de Valdivia, la fila incluso daba vuelta a la manzana todos madrugadores. Entre ellos, nosotros. Bueno, es larga la fila que hay hasta ahora aquí en el supermercado. Todavía no abren las puertas. Vamos a buscar nuestra ubicación en la fila. Llegamos a uno de los tantos supermercados ubicados en las comunas que tendrán cuarentena. ¿De dónde comienza la fila? ¿A dónde va? ¿Por allá? Y buscamos ubicación en esta larga fila que atravesaba el frontis, que bajaba los estacionamientos techados y los cruzaba, que aparece por los estacionamientos abiertos e incluso sale del espacio del supermercado directo a la calle. Y aquí, junto a todos ellos, iniciamos la tebiosa espera para conseguir provisiones. El final de la fila. ¿Todavía no abre? Parece que no. Pero está reponiendo porque ayer de haber venido mucha gente seguro. ¿Cuánto tiempo tú calculas la espera acá? ¿Esta fila dora? ¿No tienes bolso y tienes que comprar pocas cosas? Pocas plásticas. Hay que tener poroto y lente. Poroto y lentejas, tú dices. ¿Pero cuántos son siete días? Siete días. ¿Pueden ser dos semanas? Todos hablamos del tema del momento. Inevitable no serlo, aunque se acuerda de la recomendación de mantener más de un metro con otra persona. Bueno, de eso acá, pocos se acordaron. Ni cinco minutos que llegamos y mira cómo está la fila ahí. Vamos, va a llegar ahí. Sí, que bien. Y los que llegaron a las siete todavía no entran. Lobo. En este otro supermercado de Providencia, los primeros en llegar esperaban impacientes que abrieran las puertas. Unos aguardaban de pie junto a la entrada. Yo llegué a las seis y media. ¿Seis y media acá? Seis y media acá. ¿A qué hora se despertó para estar a las seis y media? A las cinco. ¿A las cinco? A las cinco a las veinte. Temprano es la única forma. Claro. No queda otra. Se llena. Así es. Otros llegaron igual de temprano, pero en auto. Seis de la mañana. Seis de la mañana. Sí, señor. ¿Y espera comprar para cuánto tiempo? ¿Para una semana o dos semanas? Por lo menos dos semanas. Y si la fila de gente a pie era larga, la de personas en vehículo no era menor. ¿Recuerdan el metro de distancia, por favor? A las nueve horas, finalmente se abrieron las puertas, aunque otros supermercados lo hicieron a las ocho. La reacción, en todo caso, fue casi igual en todos lados. Con uno que otro problema a veces, por lo típico, ¿quién llegó primero? ¿La gente a pie o los automovilistas? Finalmente se ordenó una fila única y comenzó el ingreso en paz y en grupos. En este caso, de treinta personas. Se empezó a mover, se empezó a mover, se empezó a mover. Para nosotros también comenzó a moverse la fila. Está entrando la gente ya, mire. Son las nueve y cuarto ya, abrió el supermercado y nosotros por lo menos ya estamos en el estacionamiento. Hay que dar la vuelta todavía, salir del estacionamiento y comenzar a estar en la parte frontal del supermercado para poder ingresar. En cerca de cuarenta minutos, cruzamos todo el estacionamiento de Chado hasta literalmente ver la luz. Ya pasamos la primera etapa. Yo creo que ya estamos en la parte final, porque ven aquí a menos de la mitad. Porque mira, ya llegamos, estábamos allá, dimos toda la vuelta y ya he hecho un pedacito aquí y la vuelta. A estas alturas, que ya llevamos más de una hora, todos somos amigos. Y sabe, cerca de las diez y media, cuando ya casi ingresamos, hay gente que recién venía llegando sin dimensionar la fila que les esperaba. Que la fila comienza allá. ¿A dónde? Tira de raza, ¿vale? ¿Hacia abajo? Y da la vuelta a la manzana. Acá va a tener que hacer toda la vuelta por el estacionamiento y salir hasta allá. Y ya va a estar. Mala suerte para unos, pero nosotros, los que llegamos cerca de las ocho de la madrugada, hemos logrado la prueba a puertas de la primera cuarentena obligatoria de siete comunas de la región metropolitana.